El 22 de junio, los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados por un sicario del cártel de Sinaloa en la sierra de Tarahumara, en el norte de México. Eran dos sacerdotes muy cercanos al pueblo y hablaban lenguas indígenas. Unos minutos antes, el mismo sicario mató también a dos laicos. Los jesuitas de la región piden una respuesta del gobierno. Tiene que haber alguna decisión definitiva, radical, de acabar con la impunidad. Porque si no, pues esto seguirá en las mismas, seguirá igual. Como lo dije yo desde un principio, los abrazos ya no alcanzan para tapar los brazos. No alcanzan. Porque es demasiada la muerte, demasiada la persecución, repito, demasiada la impunidad. Dos días después del incidente, el papá rezó en la audiencia general por las víctimas del episodio. Cuántas uccisiones en México. Sono vicino con el afecto, la preguiera a la comunidad católica colpita de questa tragedia. Ancora una volta, repito, que la violenza non risolve i problemi, ma crece le inútile soferenze. Para nosotros fue realmente un momento de consolador, de consolación. El papa se da cuenta de lo que nos está pasando y sobre todo, no solamente se da cuenta, sino manifiesta una solidaridad mundial, públicamente. Bueno, esa solidaridad del papa nos habla de compañía de Jesús. Los jesuitas agradecen el apoyo que han recibido de la administración y la conferencia episcopal mexicana, especialmente los valientes comunicados que se publicaron pidiendo una respuesta a la violencia de los cárteles. Los jesuitas anuncian que no se van de la región. Por lo pronto no nos salimos de Tarahumara, para nada. Al contrario, reforzamos el personal que trabaja en Tarahumara. Nuestra opción es por ellos. Y nosotros no podemos huir a los primeros arcabuzases. Eso no es de cristianos y mucho menos de miembros de la compañía de Jesús. Aquí seguimos presentes. Esperan que el sacrificio de Javier Campos y Joaquín Mora no sea en vano y piden que con la colaboración de la iglesia y el gobierno, los cárteles desaparezcan pronto de México.